Música ¿Quieres que te dé cariño? ¿Cómo es el que tú me das? Tú sabes bien que sos mi vida Que el tiempo me sufro si no estás Quieres que tú a nadie mire Tú de todo piensas mal Nunca te quedé tan seria Si tu sonrisa vea estar Me duele esta por comenzar Voy de tu mano, soy feliz Todo no mirar que es verdad No nos peleemos más Música Quieres saber si te quiero No debes dudar lo más Y bailando como yo tengo Eso que es felicidad Quieres tenerme en tus brazos Te has podido murmurar Te has podido murmurar Me duele pasos cosas Me duele la cosa que te hace soñar Que bailando como yo no me duele la cosa Que bailando como yo no me duele la cosa Hoy de tu mano soy feliz Todo no mirar que es verdad No nos peleemos más Y bailando como yo no me duele la cosa Gracias por ver el video.